Mira dónde estamos. ¿No es maravilloso? ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? ¿Cuántos sueños nos marcamos y cumplimos? ¿Y cuántos otros nos quedan por conseguir? Pero hablemos de este en concreto. Ya estamos aquí. ¿Te acuerdas cuando mirabas a la televisión fascinada e imaginabas ser tú la que estabas ahí? Qué orgullosa debes de sentirte de mí. Tú, la que nunca se rendía, la que sonreía ante las adversidades y la que luchaba por sus sueños, por muy alocados que les parecieran al resto. Porque entre tú y yo, los sueños más alocados no siempre fueron los más populares, ¿verdad? Pero eso a ti siempre te dio igual y a mí también. Por eso hoy estamos aquí. Tus ganas de comerte el mundo hicieron que trabajase y luchase por ser todo lo que soy. Una mujer empoderada, luchadora e independiente. Pero también soñadora. Tampoco se me olvida esa parte de ti. Tú me enseñaste que si puedo soñarlo, también puedo lograrlo. Disfruto de todo lo que me brindo a mi país, de cada rincón de luz, de cada día y cada noche de alegría, de su gente, de su arte. Me siento tan orgullosa de pertenecer al país de la eterna sonrisa, de la innovación, de la inclusión y solidaridad. De ser el puro ejemplo de la mujer fuerte y trabajadora española. En las buenas y en las malas siempre serás una mujer de tu país. Ningún lugar se puede comparar y tu corazón siempre permanecerá aquí. Estás lista para alzar tu voz ante el universo y decir ¡Soy España! Estás lista para alzar tu voz nazar tu voz. ¡Gracias!